Yendo al estadio, en la curva, no sé qué, la misma canción, las botellas siempre puestas, cuando era en el banquillo un salto quedaba así, medio raro, santiguarse, o sea, era todo el rato cosas, y el mismo oficio le dejaba las botellas de la misma manera, dos botellas de agua o tres, y en el mismo sitio, delante de él. Que digo, como se ponga malo, no viene al partido él solo. Y estando tan poco tiempo en el Atlético como estuviste, ¿qué es lo que más te sorprendió del club y del equipo? Porque en esos tiempos ya estaba el Cholo Simeone. Bueno, la gente, lo loca que está con el Atlético de Madrid, de verdad, yo os he dicho antes que el Villarreal por dentro, lo que es por dentro, de verdad, no note ni una diferencia, ¿vale? Pero yo iba con el Villarreal a Málaga y había una, dos personas esperando en el aeropuerto. Y tú vas con el Atlético de Madrid, cordón policial, pero de verdad, era una locura. Lo que la gente, lo loca que está con el Atlético de Madrid, la afición, es una pasada. Lo que quieren y lo que animan a los jugadores, claro, estamos en una época que animan mucho porque van muy bien siempre. Que cuando, ¿qué dicen siempre? El Atlético es la mejor. Bueno, bueno, que cuando ha ido mal, yo los he visto saltar al entrenamiento con pasamontañas. Y luego en los jugadores, lo fuertes que eran todos. Es increíble, de verdad. Yo decía, madre mía, porque además es que es un fútbol que no sé por qué me quisieron llevar allí, no tenía nada que ver conmigo. En Villarreal eran partidos de, por ejemplo, te pongo un ejemplo, 6 contra 6, desde el final hasta 5 metros del área y 6 contra 6. Y de repente van al Atlético de Madrid y están dentro del área 11 contra 11. Y ¡bum, bum! Parecía un paintball. Y yo decía, pero si es que, ¿qué hago aquí? Si no toco ni la pelota. Todos súper fuertes, estaban todos muy fuertes. Yo decía, madre mía. ¿Y el Cholo? ¿Cómo lo catalogas como entrenador? Es una de las preguntas que más me han hecho. La de, ¿qué opinas del Cholo? Y no sé muy bien cómo catalogarlo. ¿Por qué? El Cholo es un entrenador que el lunes y el martes entrenan todos juntos. Pero el miércoles se lleva a los 11 que van a jugar, él solo a un campo, y los que no, al otro. Como, eso ya no sé, yo no lo había vivido nunca. ¿Qué te digo con esto? Que es que yo nunca iba con él, porque no jugaba. Entonces, tiene que ser muy bueno, porque lleva muchos años haciéndolo muy bien. Porque levantó el club, porque cuando llegó él no era el Atlético de hoy en día. Porque los jugadores están muertos con él, ¿vale? Pero es que yo no viví, yo no sé lo que les dicen. Yo no sé, ¿sabes lo que te quiero decir? Es un entrenador que es que yo estuve seis meses y fui una vez con él. Entonces, no sé decirte si es muy motivador o no, pues lo será. Pero es que lo hace como, se los lleva y luego el día al hotel los que van a jugar van a la habitación, uno a las diez, otro a las diez y cuatro tablacones, los que juegan. Yo no iba. Entonces, es que no sé catálogártelo muy bien. Tiene que ser muy bueno, la verdad. Tiene que ser muy bueno, porque lo que ha conseguido no se consigue así de fácil. Pero de verdad que no puedo. Me lo han preguntado millones de veces. Y no sé decirte. No te puedo hablar ni bien ni mal. Te puedo hablar de que no volvería a ir con él. Porque no le gustó, ¿sabes? Más que nada porque no le gusta como juego. Pero, pero, pero no sé. ¿Cómo será? Eso sí, muy maniátrico. ¿Recuerdas alguna manía suya en concreto? Poder, una cada paso. La misma, yendo al estadio, en la curva, no sé qué, la misma canción. Las botellas siempre puestas. Cuando era en el banquillo, un salto quedaba así medio raro. O sea, era todo el rato cosas. Todo, todo el rato. Cualquier cosa que, ya ves, era todo el rato. Todo el rato. Imagínate, era todos los días. En el túnel, llegando al calderón, en la misma esquina, la misma canción, sí o sí. Y antes de salir al campo, también la misma canción. Y fíjate, ¿eh? Todo el rato así. Qué curioso, sí, sí. Se le ve, ¿no? Se le ve un poco así maniático, como has dicho. Y si te das cuenta también, no sé si ya esto, igual hay posibilidad de verlo. Siempre, por lo menos cuando yo estaba ese año, se metía en el banquillito y el mismo oficio le dejaba las botellas de la misma manera, dos botellas de o tres, en el mismo sitio, delante de él. Siempre el mismo oficio. Como Nadal, porque Nadal también hace lo de las botellas. Sí, pero él tenía que ir un oficio, el mismo, y siempre dejárselas. O sea, que digo, como se ponga malo, no viene al partido el cholo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!